Buenos días a algunos del taller de hamacas, bienvenidos una vez más a su canal, bienvenidos una vez más a su taller es un gusto y es un placer que estén acompañándome nuevamente el día de hoy vamos a hacer una corrección a la actualización que habíamos hecho vamos a hacer la corrección o vamos a regrabar el video de las mallas en esta secuencia que venimos haciendo de renovar los videos de cómo hacer una hamaca básica ya subimos una actualización de las mallas pero por alguna razón técnica nos salió con demasiado ruido entonces vamos a renovarlo tratando de mejorar el audio ¿de acuerdo? pues no se diga más adelante con el video de las mallas para colocar nuestras mallas lo primero que vamos a hacer es que vamos a desamarrar aquí miren para esto es una gaza cuando amarramos al principio las guías lo hicimos con una gaza porque simplemente jalamos y ya podemos trabajar con nuestra punta estamos en el lado derecho de nuestro bastidor entonces lo que vamos a hacer es irnos hacia el lado izquierdo síganme de este lado bien aquí lo que vamos a hacer es amarrar nuestra guía vamos a pasar por detrás sí y vamos a pasar la punta por encima miren ahí está se va por encima y ya queda cruzado eso que quede cruzado nos va a servir para que el momento de que empecemos a tejer quede como aquí y vamos a jalar la punta lo suficiente para que nuestra guía quede a una altura correcta quisiera que afirmaras un poquito el suelo para que viera le estoy jalando la guía está quedando largo ahí no sé si se alcance a distinguir pero ahí la guía la estoy dejando casi a ras de suelo la estoy dejando no sé apenas un centímetro arriba o sea tantita antes de tocar el suelo ya hasta ahí podemos dejar la guía ¿de acuerdo? para eso le vamos a jalar cuando ya tenemos la guía a la altura correcta entonces ya empezamos a jalar a hacer nuestro primer nudo estoy metiendo la punta por la parte de abajo del hilo busqué el primer hilo del casillero y lo estoy metiendo por debajo y le voy a hacer un nudo simple si nos queda muy larga la punta se vale cortarle dejamos unos 40 centímetros nada más para hacer los nudos que llevamos aquí y le cortamos en este caso como no quedó muy larga la vamos a utilizar así directamente pero si te quedó muy larga le puedes cortar ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer lo mismo con el segundo hilo y así por debajo lo saco aquí nos queda ya la orejita y si se fijan y la punta vamos a hacerlo así con la punta para que puedas ver ¿a qué me refiero? la punta entra por ahí y ya alejado al final yo creo que sí le vamos a cortar un poco bueno ya sí para poder continuar así le vamos a hacer con todos cuando lleguemos al final lo que vamos a hacer es que vamos a quemar la punta cuando lleguemos al último hilo hacemos nuestro nudo lo ponemos un poquito por debajo entonces vamos a hacer un segundo nudo por arriba y para las mallas finalmente vamos a hacer este último nudo hicimos uno hacia abajo, uno hacia arriba y un último hacia abajo ¿sale? y nos queda aquí si te acercas para que vean que no queda bultoso queda bien, se disimula perfecto y vamos ahí mismo aprovechando la toma vamos a quemar esto siempre lo hago al final ya con la bracita pero lo vamos a hacer aquí para que ustedes lo vean ¿sí? ahí miren quemamos y apagamos porque si no se va del aro y ahí mismo con la punta del encendedor soldamos soldamos una forma y nos queda un nudo mira disimulado pegado ya no se va a deshacer por eso hicimos tres nudos para que nos resistiera para que tuviéramos una base donde pegar ¿de acuerdo? y de esta manera ya queda nuestra guía colocada ¿sí? ahora ya nada más nos falta ver cómo se colocan las mallas ¿verdad? mira ya quedó acá el pedazo que nos estaba sobrando ya ya quedó fuerte para colocar las mallas aquí estamos haciendo nuestro último nudo del casillero ¿sí? dimos la vuelta como si fuéramos a seguir haciendo casilleros aquí ¿sí? pero ya no continuamos sino que nada más lo dejamos aquí ¿sí? y aunque vamos para allá y aquí nos vamos a regresar así hacia atrás para poder tejer ¿por qué? porque los casilleros se hacen caminando hacia adelante y el tejido el tejido el tejido y las mallas se colocan caminando hacia atrás entonces aquí lo que corresponde es ya tenemos amarrada nuestra guía vamos a bajarla aquí está el clavo debajo mi guía simplemente lo que hago es cruzar vamos a hacerlo despacio para que ustedes lo puedan apreciar si si no estoy derecho a nada te haría yo las rodillas ahí entonces a desenredarlo nuevamente ok ya lo tenemos libre ahí ahí está la guía aquí está la aguja y mira si podemos tomar un poquito de arriba ahí cruzo doy vuelta cruzo doy vuelta aquí nuevamente la aguja el hilo de la aguja que es este queda encima de la guía siempre el hilo de la aguja va a pasar por encima de la guía así es como se hace la vuelta ¿quieren verla nuevamente? ok estos pasos me gusta hacerlos así lento despacio si tú ya sabes hacer hamacas si tú ya sabes darle la vuelta obviamente estos pasos te van a parecer repetitivos aburridos tediosos pero cuando uno está aprendiendo cuando uno no sabe quisiera a uno que lo explicaran así detalladamente entonces por eso lo que de repente lo hacemos así como que a ver vamos a verlo desde este lado vamos a verlo desde esta forma ahí mira vamos a verlo por ejemplo aquí lo vamos a ver desde arriba tengo mi guía tengo mi aguja la paso por encima la estoy pasando por encima ¿sí? le doy vuelta a mi poste regreso y la estoy pasando nuevamente por encima abajo está la guía arriba está la aguja y ahí tenemos esto ok tenemos estamos haciendo una hamaca individual ¿sí? aquí no vamos a a contar aquí vamos a meter pero bueno de todas maneras hay que explicar que para una hamaca individual este se meten 35 mallas así hay un video que que explica las medidas de cada de cada de cada medida de la hamaca valga la redundancia el número de casilleros el número de mallas el número de vueltas en este caso la hamaca individual lleva 35 mallas las medidas que les di ahí como les decía son las medidas mínimas o el estándar como queremos que esta hamaca sea un poquito más tupida le vamos a meter más de 35 vamos a meter 3 en los primeros entonces agarramos 1 2 3 4 casi este tejido se llama sencillo doble y lo que hacemos es pasar la aguja ya tenemos nuestras digamos nuestras 4 guías tenemos abrimos pasamos 1 2 3 vamos a ir metiendo en cada casillero 3 vamos al segundo 1 2 y 3 y así lo vamos a hacer repetidamente en cada uno de los casilleros si queremos que lleve más mallas en algún casillero vamos a meter 4 vamos al otro en este ya vamos a meter 4 1 2 3 4 y en el otro 3 y en el otro 4 y así lo vamos a ir haciendo para que la hamaca nos quede más tupida si este así se meten las mallas todo lo demás es repetitivo vamos a ir viendo nada más el avance esa es la primera vuelta si esto cuando lo hagan háganlo despacio es lo más complicado es lo más trabajoso de la hamaca lo que da más dificultad meter las mallas entonces esa es la primera vuelta vamos a ir la primera media vuelta vamos a ir viendo de media en media vuelta ahí se puede ver la forma de espiral que va agarrando el hilo si lo estamos haciendo en un solo color pero si tú quieres verlo en dos colores hay un video que se llama las mallas está hecho en dos colores en amarillo y en azul la aguja es azul el fondo es amarillo este lo puedes mirar ahí se ha explicado estos videos como te digo son únicamente para ir actualizando esos videos que ya son muy viejitos y cuatro estamos metiendo la última malla y aquí vamos a dar la media vuelta es lo mismo pasas tu aguja por encima de la guía vuelves a dar vuelta y la aguja va nuevamente por encima de la guía y la guía la estamos pasando de este lado para que nos permita trabajar es decir del lado contrario del que estamos trabajando y aquí miran lo que te explicaba lo que les explicaba que hay que tener cuidado uno dos tres cuatro y lo vamos haciendo despacio abrimos abrimos nuestro casillero tomamos nuestras cuatro guías y la que está sobrando va hacia abajo y ya aquí la aguja el hilo de la aguja pues va quedando autorado en la parte de abajo lo estamos descartando de alguna manera y estamos abriendo la malla estas puntadas se llaman mallas depende del número de puntadas que lleve la hamaca va a ser la tensión que tenga la tensión no tensión la tensión que tenga y esa tensión va en función del tamaño que querramos lograr con la hamaca así y así lo vamos a hacer con todas las puntadas que le metimos con todas las mallas que le pusimos hasta obtener nuestras mallas listas ya para comenzar aquí estamos colocando las mallas mira uno dos tres cuatro ya es el último hilo del casillero prácticamente eso es lo más difícil salir del casillero pero aquí ya lo estamos haciendo bien este una recomendación este lo estamos haciendo en un solo color si si tu ya sabes pues probablemente este video ya sale sobrando no es algo que tu ya haces que ya practicas pero si es la primera vez que vas a hacer una hamaca yo te recomiendo que escojas dos colores una para la aguja y uno para las guías porque eso te va a ayudar a distinguir donde están las mallas y también te va a ayudar al momento de estarlas metiendo porque mira aquí se alcanza a ver si tu ves ahí la toma es una baraña de hilos entonces ya por la experiencia uno ya sabe donde están las mallas pero cuando uno va empezando realmente que esto le parece una baraña de hilos no nos alcanza a distinguir o uno no distingue entonces los colores te ayudan a decirte mira estas son las guías y aquí va tu aquí está tu malla si así y el color mismo te va indicando es una ayuda visual entonces este ahí en el en el canal te repito está un video con dos colores puedes mirarlo y la recomendación es que la primera hamaca que hagas este la hagas con dos colores a menos que pero si lo quieres intentar con uno pues también es válido ¿no? pero si si estoy seguro que se te va a dificultar pero si tú te sientes con este con que si vas a poder así y que lo quieres hacer de un solo color pues adelante ¿sí? todos podemos todos así es que no hay un motivo para decir que no vas a poder solamente que con dos colores se te va a facilitar bien pues ahí prácticamente ya estamos saliendo del repito del casillero llevamos una vuelta y media esta es la vuelta y media en dos vueltas hemos salido completamente y queda desde este aquí donde cruzamos donde cruzamos de aquí acá donde están estos hay que tener cuidado mira si te fijas estas agujas entran aquí donde está el casillero entonces muchas veces cometemos el error de meterlo aquí adelante ¿sí? y eso nos va a provocar una falla para que eso no esté fíjate bien como estos entran aquí quiere decir que esta malla pertenece todavía a este casillero hay que meterlo aquí ese error es muy común por eso te lo estoy marcando es muy común que luego metamos la malla adelante y nos causa una falla las fallas son los errores que tenemos al tejer en el canal también ya está un video que así se llama las fallas puedes checarlo te va a servir como un este ese video es como preventivo es como para prevenir los errores que cometemos en el tejido que te repito son los más los más comunes es lo más usual que nos sucede o que nos pasa cuando estamos empezando a tejer hamacas ya con la experiencia también cometemos errores por supuesto cometemos fallas pero son menos o los corregirlos podemos detectar más a tiempo y corregirlos antes de que avancemos demasiado en el tejido pero si se te pasa una falla al final de tu hamaca también hay un video en el canal donde te enseñamos como reparar una falla y te va a servir para este caso para cuando ya hayas terminado tu hamaca antes de que la embrases repárale las fallas ahí está el video de como hacer la reparación para que no te quede un agujero o un pozo en tu tejido pues miren queriendo y no ya casi terminamos la vuelta y media y ya estamos a un casillero de tremenda cuatro mallitas nos están faltando y ahí terminamos la vuelta y media y vamos a finalizar con una segunda vuelta aquí sí ya es mucho más sencillo porque todas las guías ya son guías ya no son ya no son del casillero juntamos una dos tres y cuatro ahí están las cuatro y miren qué fácil se levantan qué fácil se despegan porque ya no están pegadas ya no son del casillero pues ya es más fácil y así 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 hemos terminado de colocar nuestras mallas de esta manera se hace de esta manera se va a hacer si tú quieres saber cuántas mallas lleva cada cada este tamaño de hamaca ahí en el canal te repito también hay un video de las medidas de las hamacas en sencillo doble y en tejido sencillo este es sencillo doble porque estamos utilizando cuatro guías ahí puedes checarte todas las medidas pues espero que te haya gustado el video espero que te haya divertido pero sobre todo espero que te sea de gran utilidad te agradezco mucho el tiempo que te has tomado en tomar nuestro video y para finalizar te quiero pedir un gran gran favor que me ayudes a difundir el taller de hamacas publicándolo en tus redes sociales tu face en tu twitter en tu instagram en tu lo que uses si tú me ayudas a publicarlo vamos a hacer que nuestro canal crezca nuestro canal ahorita tiene una tiene una sección de pagos que son las membresías donde tú puedes ver diferentes tejidos conforme crezcamos en el número de suscriptores vamos también a ir colocando nuevos tejidos para que conozcas nuevos tejidos en la parte libre pero si tú si tú quieres quieres ver los nuevos tejidos que tenemos ahí te puedes unir al canal tiene un costo un pequeño costo pero ahí los puedes checar puedes entrar en el botón de unirse que se encuentra en la parte de aquí de abajo así se llama el botón unirse y ahí te va a dar los beneficios y el costo de cada nivel dependiendo del nivel que elijas es ahora sí que el contenido al que vas a acceder en el nivel más alto pues tienes acceso a todo porque así funciona esto entre más pagues tienes acceso a lo que es exclusivo para ese nivel pero también a lo que ven los niveles anteriores bueno pues sería todo de mi parte te deseo que tengas un excelente día nos vemos en un siguiente video chau